Ya he llegado a Hanoi con mi muñeca tailandesa y voy a intentarla cambiar por un auténtico gorro vietnamita, pero no en cualquier suni. Voy a intentar hacerlo con una mujer que lo lleve pues. No, 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 me parece que lo he entendido. No, 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 no. No me parece que lo he entendido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm coming from Thailand because I'm traveling around the world and I have to do an exchange. So now I have this doll, this is from Bangkok and I have to change it. Y también tienes muchas tiendas, típicamente las tiendas son tiendas, así que te interesa si te interesa? ¿Quieres que te interesa este tiendas? Sí, por favor. ¿Sí? ¿Es posible? No, no, no. ¿No es posible? No, no, no. ¿No es posible? No, no, no. ¿Puedes elegir el tiendas? Sí. ¿Puedes elegir el tiendas? Sí. ¡Oh! Están muy hermosos. Están tan hermosas. ¿Puedes elegir el tiendas? No, no, no sé, tal vez el tiendas. ¿Es posible? ¿No puede elegir el tiendas? Sí. Sí. Perfecto. Gracias. ¿Cómo es el tiendas en vietnam? ¡Tan Camón! ¿Tan Camón? ¡Camón! 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 ¡La cosa va de muñecas! ¡Trué que en vietnam, otra muñeca, típica vietnamita! ¡Camón!